Buenas noches, ya que estamos en el tiempo, 15 minutos atrasados, vamos a dar inicio a la primera actividad de la Sociedad Uruguaya de Endoscopía Digestiva. Queríamos agradecerles a todos los que están presentes acá en la sala por acompañarnos y agradecerles también a todos los que están a nivel virtual. Nos están acompañando ahora de Bolivia, de Cochabamba, donde está la doctora Jenny Cladera, que es la presidenta de la Sociedad de Bolivia de Gastroenterología. También hay varios amigos que están conectados, que ya los vimos ahora que están en las redes, así que bueno, que también van a poder participar de esta actividad de forma activa. Nosotros quisimos comenzar nuestra primera actividad con un tema un poco diferente, quizás a lo que estamos acostumbrados, no vamos a ser tan científicos ni hablar tanto de patologías, sino que la idea era tocar un tema bastante candente hoy día y sobre todo en la región, sobre todo en la Argentina, por lo cual les invitamos a Alejandro Nipponichi que nos hable específicamente de ese tema, que Alejandro es médico cirujano y está en la Fundación Pavaloro, que además es el director de los centros asociados en DIVA, como él ahora nos va a comentar así de qué se trata. Así que gracias Alejandro por acompañarnos nuevamente en Uruguay, porque ya van varias veces que nos estás acompañando en las actividades de la Sociedad Uruguaya de Endoscopía. También quisiéramos agradecer a todas las sociedades que nos están oficiando, la Organización Panamericana de Gastroenterología, el doctor Eduardo Gutiérrez Galeano no nos pudo acompañar porque está con problemas de salud, pero ya lo vimos que está conectado, así que los saludamos. A la Sociedad Anestésico-Quirúrgica, a la Sociedad de Cirugía del Uruguay, al Instituto Nacional del Cáncer que también es oficia, a la Clínica de Gastroenterología del Uruguay. Y bueno, agradecerle muy especialmente al Laboratorio Gramón Bagó, que también es el gran oficiante de esta actividad. Agradecer como siempre a Carlos Relón, que es nuestro buen máster y que es lo que permite que podamos hacer todo este tipo de transmisión virtual. Y el agradecimiento también a Sandra Souto, nuestra secretaria, por supuesto que siempre con su trabajo enérgico y comprometido, también ayuda a que las cosas salgan muy bien. Así que bueno, esta comisión directiva, que estamos en José Pedro, que está acá, nuestro vicepresidente, a Claudia Méndez, que también es nuestra secretaria, que está acá, y a Ana Laura Rodríguez, también conformamos esta sociedad. Le damos la bienvenida a todos y le dejamos entonces la palabra a Alejandro para que comience una actividad. Quisiera agradecerle a Matías Zaval, perdón, que dejé lo más importante para el final. A Matías, que es el abogado de la Sociedad Anestésico-Quirurgia, que nos va a acompañar. Y como panelista también agradecerle a Juan Atilio, que está acá, que nos acompaña y va a participar en el panel. Y Juan Atilio trabajó mucho en lo que tenía que ver con la calidad de endoscopía, así que nos pareció muy justo que nos acompañe justamente en esta actividad. Trabajó bastante durante su presidencia ya hace unos años. Y bueno, la idea es que le dé los aportes, que considere y todo lo que sea necesario para seguir creciendo en este tema. Muchas gracias. El tema que nos compete hoy es el de la calidad en endoscopía, que yo creo que es un tema que se empezó a desarrollar hace varios años porque la endoscopía cayó en un terreno híbrido de intermedio entre diferentes especialidades y que empezó a tomar cuerpo por sí misma y no era reconocida como especialidad, pero empezó a tener una evidencia grande de que debía ser considerada como especialidad. En Estados Unidos la mastología es una especialidad, la coloproctología, hay un montón de órganos que tienen muchísimo menos impacto que la endoscopía globalmente y están reconocidas como especialidades, tienen acreditación con educación médica continua, tienen board certification y la endoscopía no existe como entidad. Y eso fue haciendo mucho ruido y empezó a tener cuerpo en que necesitábamos algún tipo de regulación porque al no tener un reconocimiento de una especialidad, mucha gente agarraba un endoscopio y no hacía las cosas como tenía que hacerlo. Y hay algo que apresuró un poco los tiempos en Argentina y creo que el impacto como vamos a ver fue regional, que coincidió justo con el ingreso mío a participar en Endiva. Yo me había unido a Endiva apenas un par de meses antes de que pasara esto y la verdad es que estaba recién conociendo a mi grupo de comisión directiva cuando de sopetón nos cayó el caso de Débora Pérez Volpin. Para que se den una idea, Débora Pérez Volpin en Argentina es como la ópera Winfrey en Estados Unidos. Era una periodista destacada, súper recontraquerida, el talk show más importante de las mañanas y en ese momento era diputada nacional y creo que no había nadie que no quisiera a Débora Pérez Volpin. Débora entró al quirófano para hacerse una endoscopía de rutina en un examen de un abdomen agudo y nunca salió. Tuve una perforación de esófago, un hemotórax hipertensivo, etcétera, nunca salió de la endoscopía y el impacto fue masivo desde México para abajo, en toda la región, estos son cabezas de diario de Uruguay, Brasil, Chile, no puse los de Argentina porque eran obvios, pero desde México para abajo en todos lados el caso tuvo mucho impacto. Y ese impacto hizo que la cantidad de endoscopías que se hacían en cada centro cayera dramáticamente en algunos lados hasta un 50%. Y no solo en la endoscopía digestiva alta, sino que afectó también al screening de colonoscopía, al screening de cáncer de colon. O sea que por un impacto mediático estábamos perdiendo potencialmente muchas vidas de salvarse por el screening. O sea, el impacto fue muy grave. Y generalmente es habitual que cuando un famoso tiene un problema de salud, en las guardias médicas aumentan las consultas de esa patología en el primer mes después de la noticia, por su gestión, etcétera. Pensamos que parte de eso era lo que iba a pasar, pero ya llevamos un año y monedas de la muerte de Débora Pérez Volpín y yo creo que no hay viernes cada consultorio en que por lo menos un paciente cuando yo le pido una endoscopía no me mencione el caso o no me va a pasar lo que le pasó a la periodista. O sea, y nosotros estamos en un centro en donde cayó creo que 10 o 15% nada más y subió rápidamente, se normalizó porque digamos estamos contenidos por ahí por la unidad académica y así todo los pacientes le genera muchas dudas. Ante esto, nosotros como sociedad científica podíamos quedarnos de brazos cruzados y navegar en el terreno o comprometernos y tener un rol activo en ayudar primero a que estas cosas no vuelvan a pasar o tratar de que no vuelvan a pasar. Y segundo, en recomponer la confianza en la sociedad para que no se pierdan las oportunidades terapéuticas de screening que creo que es el mayor impacto a nivel salud pública que uno puede generar. Entonces empezamos a pensar con la comisión directiva en IVA qué podemos hacer para que esto no vuelva a pasar, cuáles son los problemas y qué soluciones podemos brindar. Esto es, yo lo voy a llevar en esta charla, lo voy a llevar en el proceso de pensamiento que tuvimos y qué fuimos haciendo porque esto es todo muy reciente y está pasando ahora mientras hablamos. Así que la idea mía de la charla fue, los voy a hacer navegar en el mismo proceso de pensamiento que pasamos nosotros. Así deberían funcionar las cosas en la Tierra, ¿no? Cuando una persona física va a hacer algo, tiene normas, leyes o regulaciones en las cuales se basa para realizar su actividad, hay un órgano contralor que mira y vela por el cumplimiento de esas normas y si no se cumplen, existen sanciones judiciales para generar lo que en Estados Unidos llaman enforcement de esas regulaciones. Y eso hace que una persona dentro de un marco regulatorio cumpla con los estándares adecuados. Eso en la mayoría de nuestros países de la región tiene falencias graves y en endoscopía puntualmente, el punto este de las leyes y regulaciones tiene un vacío enorme. Los órganos contralores sabemos en América Latina que suelen ser bastante laxos y a mucha gente le importa poco y nada si no hay sanciones judiciales. Entonces es muy difícil avanzar en eso. Y un día nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa en Internet? O sea, porque eso pasa en la Tierra, pero en la nube no hay sanciones judiciales y no hay órgano contralor. Yo puedo poner en Internet lo que quiera, le puedo poner que soy el mejor endoscopista de la Tierra y no hay nadie para decir que yo no soy o que yo no puedo poner eso o que yo no debo hacer eso. Y nadie me va a sancionar por eso. Entonces yo puedo salir a vender cuchillos y decir que tiene el mejor filo del mundo y alguien los va a comprar. Pero el segundo, el tercero, el cuarto, cuando vean que viene sin filo, van a decir, ojo, no le compren a Niponice porque venden cuchillos sin filo. Y así nacieron las estrellas, Amazon y TripAdvisor y todos los otros estamentos que en la web empezaron a decir, ustedes ofrecen un producto, ojo, porque del otro lado hay gente que puede elegir sus productos y en base a lo que la gran cantidad de gente dirija y elija, va a ser la certificación que ustedes tengan y la confianza. Hoy nadie de ustedes compraría un cuchillo en alguien, en Amazon, que tenga una sola estrella. Porque saben que o va a venir sin filo o va a tener algún problema. Bueno, esto nos llevó a pensar cómo podemos hacer desde Endiva para generar conciencia en la población, educar a la población, brindar a la vez herramientas a los centros de endoscopía y empezar a unir esas fuerzas, que la gente empiece a exigir calidad en endoscopía, que la gente encuentre un Amazon, un TripAdvisor en quien confiar para hacerse una endoscopía y que esos centros tengan la capacidad de ofrecer un servicio de cinco estrellas. ¿Por qué? Porque en ese caso podemos suplantar el rol del órgano contralor que hoy no tenemos. Nosotros, como sociedad científica, podemos sugerir guidelines. Pero si no hay enforcement, y acá el abogado nos lo puede decir después, esas guías pierden muchísimo valor. Entonces el enforcement lo podemos poner en manos de la gente educándola. Y eso va a hacer que los endoscopistas se sientan obligados a trabajar en un marco adecuado. Y si además los ayudamos a brindarles ese marco, entonces podemos tener una historia. Ese fue nuestro pensamiento, nuestro sueño, y eso lanzó nuestra misión del programa este que se llama Centros Asociados en Diva, que es generar este marco para que cada centro obtenga su valoración y que el programa sea un símbolo de referencia en los pacientes. Para eso definimos cuatro pilares, que fue primero darle guía de estandarización a todos los centros, tanto de edilicia como de formación profesional. Ahora lo vamos a ver en más detalle. Darle, generar los mecanismos de acreditación, todo un proceso de cómo puede ser que una sociedad acredite a un centro y a un profesional para brindar una práctica, pero a la misma vez teníamos que hacer una difusión exhaustiva y una campaña para concientizar y educar a la población no sólo en dónde se puede hacer una buena endoscopía, sino cómo puedo exigir una endoscopía de calidad. Y el cuarto pilar, que es muy importante, es un programa de educación y capacitación para aquellos centros que hoy no pueden cumplir con todas esas guías, pero que están dispuestos a hacer el esfuerzo. Porque si uno les marca las normas y no los ayuda a crecer, el programa probablemente también fracase. Con respecto a las guías, hoy están en internet, en la página de Endiva. Si ustedes entran a los centros de asociación Endiva, se pueden bajar el PDF donde están todas las guías de recomendación que tienen que cumplir para ser un centro de asociación Endiva. Esto incluye recursos físicos, o sea, todo lo que es la estructura del centro, la diagramación, las salas de transferencia, etc. El recurso humano, acreditación, cantidad de endoscopías que tienen que tener los endoscopistas, formación profesional. El recurso técnico, el equipamiento, los endoscopios, las torres, lo que es energía, bomba de CO2, todo lo que sea recurso técnico. ¿Cómo hacer un informe endoscópico adecuado? Esto, y del cuarto para abajo a veces es más importante que del cuarto para arriba. Porque donde menos inversión se necesita es donde más fácil se puede actuar y donde hoy hay falencias más grandes. Entonces, nosotros vemos, y yo vengo ahora del Congreso de la Sociedad Americana de Cirugía Ingestiva Alta, donde me enteré, para mi sorpresa, porque pensé que era una cuestión de un ámbito más de nuestra región, que el 85% de los endoscopistas en Estados Unidos no informan una clasificación de Praga o los cambios mucosos, pliegástricos, hiato a la hora de hacer una endoscopía digestiva alta. 85% o sea, centros académicos tienen un alto porcentaje, community hospitals, hospitales de la comunidad, o sea, el porcentaje de informe endoscópico es malo. Ustedes piensen en el impacto que tiene eso, o sea, es muy grave y es muy sencillo y tiene cero inversión. Es solamente capacitación. Y nosotros lo vemos en nuestros propios centros. O sea, endoscopistas nuevos, por ahí, que no tienen la rutina de hacer un informe endoscópico como se debe. De no poner las fotos, no adjuntar el material, tan básico como eso. Consentimiento informado. El consentimiento informado en cirugía tomó un cuerpo mucho más grande que en endoscopía. En endoscopía es un trámite. O sea, nadie realmente se sienta con el paciente a informarle y contarle lo que implica el estudio, las posibilidades, etcétera, etcétera. Y son todas cosas que se subsanan con capacitación. Requieren cero inversión. Capacitación y concientización del servicio de que a veces los tiempos y el dinero no mandan. ¿No? Porque muchos de estos pasos se saltean en el afán de poner más estudios en una sola sesión o de ir más rápido. Y creo que eso, si uno después hace las estadísticas, va en detrimento del volumen a largo plazo. Si un centro hace bien las cosas, es más probable que capte más volumen que por meter estudios muy juntos, después termina limitando su volumen porque pierde la referencia de sus padres. Y el ocho es el punto más importante. Es el proceso operativo estándar. Nosotros tenemos que empezar a entender que los procesos operativos estándar nos tienen que guiar la forma de trabajo. Esto no es en endoscopía. Yo esto es una falencia que veo en medicina en general. Yo tengo un background grande de investigación y he pasado mucho tiempo en la parte de investigación básica no asistencial. Y en la investigación básica, tanto como en la industria, los procesos operativos estándar rigen la vida. O sea, cada vez que uno hace algo, la forma de que sea reproducible, y en investigación, si no es reproducible, no se puede hacer investigación, es hacer un proceso operativo estándar. El proceso operativo estándar tiene costo cero. O sea, no es un tema de inversión. Es un tema de capacitación. Yo les puedo asegurar que si ustedes preguntan en su ámbito de trabajo, mañana van a su sala de endoscopía y preguntan a sus colegas, a sus enfermeros, a sus técnicos, si saben lo que es un proceso operativo estándar. Y les puedo asegurar que el 95% les va a decir que es la primera vez que escuchan la palabra. Y no sé si hoy acá, alguno no escucha la palabra por primera vez. El proceso operativo estándar es fundamental. Es lo que hace que seamos reproducibles y lo que hace que tengamos menos errores. El checklist es un proceso operativo estándar. El proceso operativo estándar es lo que usan los aviones para no caerse. Y cuando se caen, como se cayó el avión de Etiopía, ¿qué hacen? Paran todos los aviones de todo el mundo hasta que ese proceso operativo estándar se revisa y no vuelva a pasar. Nosotros podemos tener una Deborah Pérez Volpin y se siguen haciendo endoscopías normalmente y nadie revisa sus procesos operativos estándar. Y les puedo asegurar que si ese día había un proceso operativo estándar, Deborah Pérez Volpin no se moría. Entonces, eso es lo que nosotros podemos educar, es lo que nosotros podemos formar y es lo que hoy en DIVA apunta a generar. En esas guías ustedes van a encontrar hoy dos procesos operativos estándar básicos para videoendoscopía alta y colonoscopía. Es el primer paso para ir generando más y más cosas. Los centros, obviamente, cuanto más profesionalizado y académico está, muchas veces el CEO del hospital ya tiene, o si tiene joint commission, eso requiere muchos procesos operativos estándar. Pero, por ejemplo, el Ministerio de Salud en Argentina, para habilitar un centro de endoscopía, viene y se fija que los zócalos sean ignífugos. Y si no es ignífugo, no, le habilita el centro. Pero el equipo puede ser de 1985 y que no anda el insuflador. Y no, eso no, ah no, pero eso no es competencia del Ministerio. Nosotros vemos si el zócalo es ignífugo. ¿Ok? Entonces, a ese nivel es importante generar procesos operativos. Este fue el diagrama que nosotros ideamos para poder llevar el proceso adelante. Tenía que hacer un programa que sea objetivo y confiable, que esté libre de influencias externas. Y esto es uno de los debates grandes que nos dimos en la sociedad. Porque el primer problema que surgió es cómo los médicos van a auditar a los médicos. Esto tiene que ser una auditoría externa. No puede ser que la misma sociedad que acredite sea la misma sociedad, la misma persona que acredita sea la misma persona que evalúa. Y eso tiene un dejo de realidad, pero también tiene que ver con la capacidad y el tamaño de las corporaciones, de las sociedades, de las estructuras. Y obviamente que nuestro sueño es que el día de mañana el proyecto este en DIVA sea absolutamente autosuficiente y de un nivel que podamos nosotros pagar una auditoría a Deloitte y que Deloitte se encargue de auditar los centros. Tenemos que empezar por algo tangible. Entonces tratamos de crear un sistema en el que los auditores sean pares, que no se conozcan entre ellos, que tengan diferentes segmentos etarios, porque es muy importante. El joven, el muy joven, se puede sentir avasallado a la hora de ir a un centro donde hay un jefe que tiene mucha trayectoria. El muy senior no va a tener toda la delicadeza y el tiempo y la meticulosidad. Entonces es importante combinar eso. Hay un montón de detalles a la hora de generar estas auditorías que tuvimos en cuenta para tratar de que esto sea lo más objetivo y lo menos sesgado posible. Tiene que ser reproducible, como decía antes, y por eso las guías son muy importantes. Los evaluadores tienen un checklist que llevan a los centros y que van reproduciendo. Y además intentamos que el evaluador sea prácticamente independiente del resultado de la auditoría. O sea, el evaluador no va a ver, yo te apruebo o no te apruebo. El evaluador va a recopilar datos con un checklist y después con toda la documentación generada y enviada por el centro, la comisión directiva evalúa si acredita o no acredita ese centro. Entonces le damos una independencia al evaluador para que no reciba presiones. Tiene que ser periódica porque si no, el día que viene sacamos la foto, después no vienen más y no hacemos más. Entonces las acreditaciones son por un año, si vuelven a cumplir al año se les renueva por dos años y si vuelven a cumplir a los dos años se les renueva por tres años. Entonces eso hace que uno pueda no ser una carga terrible, que todos los años hay que andar renovando y que sea un gasto, pero que estimamos que si una persona cumple en un lapso de tres o cuatro años ya es un centro que va a estar acostumbrado a trabajar bien. La otra pata es la difusión. ¿Por qué? Porque si nosotros no concientizamos a la población, el proyecto se cae. O sea, si no logramos que los pacientes digan, yo quiero hacerme una endoscopía en un centro de sociedad en DIVA, no tengo proyecto. Porque ese es el driving force para los centros. Cuando los pacientes van y dicen, usted centro en DIVA, y recién empezamos y ya nos está pasando. Porque hicimos la difusión, las redes tienen mucha fuerza, entonces los pacientes empiezan a preguntar. Y le dice usted, doctor, usted dice, su centro está asociado. Y al otro día ese centro llama y aplica para hacer centro asociado en DIVA. Entonces la difusión es muy importante en los pacientes y en los centros. En generar conciencia en los centros de que el programa existe, los beneficios de ser centro asociado. Y especialmente en los centros más chicos, que por ahí les cuesta tener un programa de difusión. Nosotros lo pensamos como un beneficio mutuo. Entonces, si el centro es chico, se asocia en DIVA, cumple con todos los requisitos, nosotros hacemos una campaña puntual con ese centro. En realidad, con todos los centros se acredita. Cada vez que un centro se acredite, nosotros usamos todo el poder de difusión en DIVA para darle difusión a ese centro. Que a la vez es difusión de nuestra campaña. Entonces nosotros decimos, el centro tal se suma a la campaña centro asociado en DIVA, hágase una endoscopía y exija una endoscopía de calidad. Con la figura del director de ese centro. Ese centro por ahí no hubiera llegado masivamente con las redes a todos los lugares donde va a llegar. Tiene mucha exposición, con casi cero inversión. Entonces le recontra conviene. Y para nosotros, cada vez que agregamos un centro, es una forma más de difundir nuestro programa y que se vaya haciendo un círculo vicioso. Pero ¿qué pasa? Si no podemos empezar con los centros que más volumen toman de la ciudad, no tenemos programa. O sea, nosotros necesitábamos asegurarnos que los centros que más volumen de endoscopía captan de la ciudad de Buenos Aires, estuvieran aplicando al programa. Porque si no sabíamos que no teníamos programa. Entonces nos reunimos puntualmente con todos los centros previamente y los hicimos partícipes del desarrollo de las guías, los hicimos partícipes del desarrollo del programa para que esto fuera de nuevo un beneficio mutuo. Y fue muy enriquecedora esa tarea, fue muy difícil también. Pues imagínense poner a las seis cabezas de seis centros grandes, cada uno dando su visión, su opinión. Y para que se den una idea, cambió el nombre del programa cuatro veces antes de empezar. O sea, el programa se llamaba Centro de Excelencia en Diva y cambió el nombre cuatro veces por la implicancia que cada palabra podía tener. Pero a ese nivel escuchábamos a cada uno de los centros. Pero todo ese arduo camino recorrido dio sus frutos en el momento en que empezamos la campaña, porque apenas empezamos la campaña, ya estuvimos aplicando a los grandes centros que en breve van a estar acreditados y ya con eso podemos responder a un segmento alto de la población. Porque si no tenemos centros, si la gente entra a la página en Diva, en el momento candente donde tenemos más infusión, y la gente entra y no va y no se lo puede hacer, dura muy poco y no tenemos programa. Entonces es como que tienen que estar todas las piezas alineadas todo el tiempo, es un esfuerzo muy grande que estamos recorriendo mientras hablamos en esta charla. Una de las cosas que hicimos, y les muestro acá un ejemplo, es usar varias celebridades. Que permite detectar y prevenir enfermedades en forma temprana. ¿Sabías que 25% de los pacientes que se realizan una colonoscopía detectan una enfermedad que se puede tratar sin detectar a tiempo y evitar así su progresión al cáncer? Por eso no dudo en hacerme un examen de rutina que me manda mi médico. La endoscopía salva vidas. La endoscopía protege tu vida. No lo dudes. Hacete la endoscopía. Exigí una endoscopía de calidad. Fíjense, el remate del video y el que estuvo guionado, fue muy laborioso hacer los guiones, tenemos tres videos de estos con diferentes personalidades, todos terminan diciendo exigí una endoscopía de calidad. O sea que es la primera vez que se pone en boca del paciente exigir una endoscopía de calidad. Y cuando uno entra a la página en DIVA, en la parte de los centros asociados, tiene una parte para profesionales y una parte para pacientes. Y en la parte para pacientes, dice algunos de los puntos que el paciente puede tener en cuenta para saber si su médico le está haciendo una endoscopía de calidad. Son detalles, pero que al paciente le dan la tranquilidad y siente que tiene algún empoderamiento cuando va a ir a su médico. Son detalles como el médico le hizo el checklist, le explicó en el consentimiento informado lo que iba a hacer, le adjuntó cuatro fotos en el informe de lo que hizo. Parecen nimidades, pero ¿cuántos de estos pasos se saltean hoy en los centros de rutina haciendo una endoscopía? ¿Y cuántas veces el paciente se lo pide? Nunca. Porque el paciente no sabe. Lo que tenemos que hacer es que el paciente sepa. Y eso creo que tenemos que aprender mucho de Estados Unidos donde el consumer driving es muy importante. La educación de la gente y exigir es muy importante. Tenemos que empezar a someternos a que el paciente sepa lo que se le va a hacer y nos exija lo que le vamos a hacer. Creo que es el único momento en donde vamos a hacer un quiebre para realmente hacer las cosas como la tenemos que hacer. La capacitación continua, como les decía antes, es fundamental para todos esos centros que no pueden alcanzar de entrada la aprobación. tenemos pensado, a ver, no se crean que todo esto funciona perfecto, maravilloso, empezamos hace realmente muy poco con el programa. Para una segunda parte tenemos pensado un entrenamiento con simuladores para todos aquellos que por ahí no cumplen algunos requisitos y pueden venir a los simuladores. Y la idea después es exigir tantas horas de simulador por año para mantenerse acreditado en la carrera de endoscopista. Que es lo mismo que hacen los pilotos en los aviones. O sea, uno no saca el carnet de piloto y vuela 20 años sin que nadie le pregunte qué hizo por su vida. Salvo al que llegó a nuestro futbolista de Cardiff. A veces se ve que muchos no le preguntan. Pero en general los pilotos van y necesitan tantas horas de simulador por año. Nosotros no lo hacemos. Hoy los simuladores están. Hoy ya hay simuladores de endoscopía. Esto se puede hacer perfectamente. El gobierno no lo va a hacer. Ustedes se imaginan en el Ministerio de Salud un simulador donde yo tengo que ir a hacer. Eso lo van a hacer las sociedades científicas. Eso es el rol que tenemos hoy las sociedades científicas en la calidad de endoscopía. Entonces, la idea es que cada centro, cuando hago acredite, va a tener estas imágenes pegadas en su centro y le va a transmitir al paciente. El paciente sabe. Lo que queremos lograr es que el paciente asocie este logo con calidad en endoscopía. Que sepa, ah, no está bien. Si está en el centro asociado, estoy bien. Ese es nuestro objetivo. La realidad, hoy, este programa lo lanzamos abiertamente el primero de diciembre, o sea, hace tres meses, para que los centros empezaran a aplicar. El verano, como sabrán, es lento porque la gente está en vacaciones, con lo cual no esperábamos actividad hasta marzo. Para nuestra sorpresa, en enero empezaron a llegar las aplicaciones. Hoy ya tenemos más de 15 centros aplicando en proceso de evaluación. Este fue el primer centro que hace dos semanas fue acreditado. La gente está, los pacientes están llamando en Diva, que nunca pasaba, preguntando dónde se puede hacer la endoscopía. O sea que empezamos a hacer ruido. Tuvimos mucha difusión de los medios. Los medios en Argentina hicieron, levantaron los videos, levantaron el programa, nos hicieron entrevistas periodísticas y le están dando difusión porque obviamente el caso Pérez Volpín sigue tangente. Cada vez que pasa algo en judiciales, los medios levantan y este tema les interesa. Y nosotros aprovechamos ese momento para poder hacer esta difusión. Así que nuestra idea es que esto siga creciendo, que el programa tenga éxito, que cada vez más gente se sume y que realmente podamos llegar a buen puerto. Y para terminar, les quería mostrar esto que me pareció muy alegórico a lo que tenemos, que es la diferencia entre estar implicado en algo y estar involucrado en algo. Es como la historia del jamón con los huevos, el pollo con los huevos está implicado, el cerdo en el jamón está involucrado. Nosotros tenemos que ser los cerdos de la endoscopía. Muchas gracias. Excelente, Ale, la verdad que te felicito y seguramente lo hago en nombre de todos los que están acá y que te escucharon. Para nosotros nos contaste un cuento en realidad muy, muy bueno y creo que resumiste en 30 minutos algo que fue, me imagino, sumamente complejo, muy difícil, porque mientras hablaba uno se pone y dice, ¿cómo hicieron para hacer esto? Uno lo trata de trasladar a nuestra realidad, lo ve muy complejo, pero seguramente tan complejo como lo que ustedes tuvieron que vivir. Por lo tanto, yo creo que no es imposible y es reproducible. Esa es la impresión que a uno le queda. Así que te felicito. Yo no voy a hablar más. Seguramente habrá muchas preguntas por parte de ustedes y por parte de todos los que nos están siguiendo de manera virtual. Aprocho saludar a Susana Cohen, que es nuestra Nobel Presidenta de la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay. Así que, bienvenida Susana. Esperamos trabajar juntos en todo este correr de actividades científicas junto a la Sociedad de Gastroenterología. Saludo también, que ahora las vi porque estaban ahí virtualmente, a Carolina Olano y a Andrea Mausione, que están de viaje. Andan, creo que por Marsella, nos están siguiendo. Así que bueno, creo que valió la pena seguramente quedarse hasta tan tarde despiertas para escuchar a Alejandro, que desde mi punto de vista estuvo sensacional. ¿Preguntas? Que me pareció muy interesante lo que hablaste de los procedimientos operativos estándares. Y cuando uno ha trabajado en investigación y con la industria, digo, los SOPs, digamos, en inglés, la cinta en inglés, son como la Biblia, ¿no? Entonces me parece muy importante esos procedimientos. Yo realmente no sé si en nuestro medio hay algún centro que tenga los procedimientos operativos estándares. pero sería importante también conocer qué procedimientos están ustedes trabajando, porque tú dijiste que tanto para la gastroscopía como para la colonoscopía, ¿no? Pero cuáles están desarrollando, digo, implementando, si es para, por ejemplo, la toma de consentimiento, para el procedimiento en sí, para el proceso de limpieza, los equipos, digo, que hay muchos que son súper importantes, ¿no? Bueno, eso por un lado que me gustaría que tú nos comentaras y por el otro lado también toda esa información que tú hablabas y lo que pasaste con los famosos que estaban haciendo el mensaje, me pareció muy interesante. Y esa fue la parte más difícil de todo. Me imagino, me imagino. Pues nos cobraban por día de filmación, entonces teníamos que tener a todos el mismo día y coordinar la agenda de cinco de esos monstruos es imposible. Claro. Y lo otro que también como que uno al paciente trata de darle la mayor información cuando como médico le solicita el estudio, ¿verdad? Pero también a veces no solo los gastroenterólogos solicitan estudios endoscópicos, entonces a veces nos encontramos con un médico general, internista le pide y vuelve al médico, ¿no? Y bueno, queda en él y no lo pasa al gastroenterólogo o a un cirujano. Y a veces uno lo que ve, por ejemplo, que fue un estudio parcial, que no estaba con una preparación adecuada, entonces uno lo ve por ahí dos o tres años y bueno, y tal vez ese estudio se tenga que haber repetido antes de eso. Entonces, yo personalmente les digo siempre a los pacientes cuando si no le pide el gastroenterólogo tiene que saber que tiene que ser completo, que tienen que haber llegado hasta el lugar, que tienen que estar bien limpios porque el rendimiento diagnóstico es otro, es diferente. Entonces me parece que toda esa información es muy importante también divulgarla y decirla a los pacientes. Bueno, voy a tratar de ir por partes. Con respecto a los SOPs, los procedimientos operativos, estamos armando todos los procedimientos desde la entrega de turno al paciente. o sea, el procedimiento operativo estándar abarca desde que le damos el turno al paciente, cómo se le da el turno al paciente, de si se le dieron las indicaciones de preparación y realmente es muy sencillo. Los procedimientos están todos, lo único que hay que hacer es tener el hábito de tenerlos, leerlos, estudiarlos y cumplirlos. Entonces, yo no los puse acá por una cuestión de tiempo pero están online y los podemos abrir si quieren. Son re aburridos los procedimientos operativos estándar, es un choclo pero que dice qué materiales necesito, cómo voy a hacer, cuáles pasos tengo que cumplir y está desde que entra el paciente a la sala de endoscopía que hace el checklist o no hace el checklist hasta la subdivisión dentro de la endoscopía. Si llegó a ciego, si no llegó a ciego, si cumplió, si estaba bien preparado, si está informado, todo, está todo y la idea es ir completando cada vez más porque cuanto más lo estandaricemos más reproducible va a ser. Nosotros tenemos que lograr que hacerse una endoscopía se da igual con Nico, con el doctor o con el doctor. Tiene que ser lo mismo. Tiene que ser reproducible. Entonces, eso solamente lo dan los procesos. Pero parte de esos procesos es lo que tenemos que usar para educar al paciente. Porque lo mismo que yo le digo al médico que tiene que cumplir su proceso operativo estándar, se lo puedo dar al paciente para ver si lo cumplió. si yo le digo al paciente que tiene que tener seis fotos, que tiene que tener una foto de ciego, que si está mal preparado tiene que repetir el estudio, son todas cosas que el paciente puede tener información previa y la puede manejar. Y además está el resto de las herramientas, por ejemplo, nosotros con el tema de screening, dos de nuestros gastroenterólogos desarrollaron el sistema de captiva, que es una aplicación que de alguna manera es un proceso operativo estándar en sí mismo. O sea, es una aplicación que replica un proceso operativo estándar donde el médico generalista que no está tan habituado y no tiene por qué estarlo, en vez de decirle hace una colonoscopía cada cinco años, agarra la aplicación y le va a dar una información mucho más validera al paciente. Entonces, en esas herramientas está la capacitación de los médicos y de los pacientes. Tengo dos preguntas, aprovechando que está Matías acá. ¿Qué puede pasar si hay una complicación o un evento adverso en un centro asociado en DIVA y en un centro que no sea asociado en DIVA? ¿Puede haber alguna diferencia desde el punto de vista médico-legal? Y lo otro es, con este trabajo que ustedes hicieron, ¿verdad? Para simplificar un camino pensando en nuestra sociedad y pensando en otras sociedades científicas que nos están siguiendo de Bolivia y de Argentina en este momento. ¿Sería posible nosotros tomar prácticamente lo que ustedes hicieron e incorporarlo a nuestra realidad para tratar de hacer algo similar? ¿Eso sería viable? Bueno, es una pregunta compleja. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, el hecho de tener una certificación a priori tiene sus puntos positivos y negativos. Los positivos, netos, ¿qué son? Bueno, que en realidad vas a tener un ambiente mucho más perito, mucho más, digamos, objetivo, ¿bien? Para que el juez o quien intervenga en una mala praxis eventual pueda comprobar o no el cumplimiento de la Lex Artis o de los procedimientos en este caso. Y bueno, eso obviamente tiene sus pros y sus contras. Por un lado, de alguna manera va a garantizar que ese ambiente si se cumplen con los procedimientos va a proteger a los profesionales involucrados. Por otra parte, va a dejar en evidencia si hay incumplimientos de dichos procedimientos. O sea, de alguna manera son las dos caras de la moneda que va a generar eso. El gran problema que existe, por lo menos en nuestro sistema judicial con la responsabilidad médica, ¿cuál es? Y bueno, básicamente que hay muy poca gente que sabe lo que técnicamente corresponde a la Lex Artis de cada especialidad. Y el juez, en los hechos, cuando se presenta un caso por una mala praxis como la que puede haber sucedido en Argentina, siempre va a hacer fe en un perito que es el que, en definitiva, va a explicarle al juez qué es lo que sucede. Yo creo que hacer un sistema con el que ustedes están haciendo en Argentina, obviamente, va a favorecer a la seguridad de los médicos en la medida que se cumplan con los estándares. Ahora también, lo que tienen que tener presente es que el incumplimiento de esos estándares va a generar de alguna manera una evidencia de la mala praxis que quizás hoy es más difícil de visualizar justamente porque no existe o no hay conocimiento público. Digamos que esa es la consecuencia, que, ojo, en términos generales para la sociedad es positiva, pero es un riesgo que asumen de alguna manera. Obviamente, las reglas no van a cambiar, la ley va a seguir siendo la misma, para que haya una responsabilidad van a tener que darse los requisitos que básicamente se necesitan para que haya una responsabilidad. Obviamente, en el caso de ustedes va a tener que haber una culpa o un hecho ilícito y eso no se va a dar porque se cumplan o no con los requisitos, porque estos son requisitos que son contractuales externos a la ley. Lo que sí puede suceder es que una vez que esto de alguna manera se instale, el Ministerio los recoja. Que también puede suceder, de hecho, con anestesia había una experiencia parecida en los últimos años donde la Sociedad de Anestesiología del Uruguay ha mantenido reuniones con el Ministerio de Salud Pública donde ha establecido determinados estándares necesarios para tener un bloc de equipamiento anestésico, etc. Y bueno, en un trabajo conjunto se han transformado de alguna manera en reglamentación y en el momento que se transforma en reglamentación sí, se da ese paso y ahí pasa a tener una órbita de culpa del incumplimiento. O sea, automáticamente una conducta que es ilícita o antirreglamentaria se transforma en culpa y genera responsabilidad. Digamos que por ese camino el implementar este tipo de certificaciones puede llevar a la última instancia a eso. Desde el punto de vista de la responsabilidad, vuelvo a repetir, a priori no es que genere una obligación adicional pero puede tener repercusiones en cuanto a la visibilidad de la mala praxis. No sé si respondo a tu pregunta. Es muy interesante porque estas cosas se discutieron obviamente cuando empezamos a hablar y parte del cambio de cinco veces de nombre tuvo que ver con cuánto íbamos a exponer a la sociedad a responsabilidades legales que no deberíamos tener con respecto a procedimientos que no son realizados en nuestro centro y por eso el programa que era un centro de acreditación no es o sea nosotros no es claro nosotros no somos un programa de acreditación si bien en el común a veces usamos la palabra pero en ninguna parte del documento acreditamos un centro sino que lo asociamos a nuestro en vez de asociar una persona física agregamos la posibilidad de asociar un centro y asociamos los centros que cumplen con determinados estándares pero nosotros no acreditamos justamente por un para por un tema de responsabilidad legal si sabemos y nos interesa que así sea que va a quedar expuesto que los centros que no cumplan con eso van a tener mayor visibilidad y les puede repercutir legalmente creo que eso es beneficioso para digamos seguramente para que los que están en el es que seguramente la implementación del sistema va a generar de alguna manera el efecto bola de nieve es decir aquellos que queden fuera de la certificación van a quedar expuestos de alguna manera al incumplimiento de los procedimientos de aquellos certificados también es interesante lo que decías en cuanto a la responsabilidad última que es un matiz diferente creo que eso hacia donde ibas que es que eventualmente si es la sociedad la que brinda una certificación luego se incumple esa certificación por el centro asociado bueno se podría tentar responsabilizar en forma mediata al certificador y lo que pasa en todos lados digamos cuando la crisis de 2008 por ejemplo lo que pasó con las certificadoras de los bancos por ejemplo las auditoras etcétera hay que cuidarlo muy bien para evitarlo y nunca se va a poder evitar del todo lo que sí se puede es tratar de limar todo lo que se pueda para que sea lo menos efectivo cualquier intento de llegar a esa responsabilidad y hay otro otro tema que es muy interesante que uno lo ve como uno ve la parte drástica porque yo les mostré la foto de Pérez Golpin y uno inmediatamente lo lleva a la mala praxis obsoleta y el cielo pero lo más interesante para mí de este programa es que en el proceso este de acreditación no hace falta hacer mala praxis para ver los beneficios de un nuevo programa hay centros que trabajan muy bien y que pueden trabajar excelente y que lo están haciendo solamente por recorrer el camino de acreditarse en el programa y es una pavada como en vez de sacar tres fotos sacar cuatro es simplemente el proceso de pensamiento de cumplir los procesos hace que la calidad mejore para arriba entonces no es solo tratemos de evitar los Pérez Golpin los Pérez Golpin son un cisne negro no sé cuántas personas se mueren por una endoscopía digestiva alta tiene que pasar todo mal y que encima seas diputada esto no va a volver a pasar probablemente en 500 años pero todo lo que pasa alrededor de eso es muy interesante porque el centro que por ahí hace más o menos bien las cosas pero que las puede hacer excelente y eso hace que estemos mejorando muchísimo la calidad del sistema de salud con muy poco y me parece que eso para mí es lo más valorable del programa independientemente de que evitemos que un mono con navaja vaya y haga endoscopía y también es cierto que desde el punto de vista de política legislativa se va yendo cada vez más hacia los sistemas hacia estos tipos de comprobaciones objetivas de alguna manera en Uruguay pasó hace poco con los consentimientos informados con el famoso decreto del Ministerio de Salud Pública en donde ya la jurisprudencia es decir el Poder Judicial ha llegado al punto de objetivizarlo de tal manera que ya no basta buscar un nexo causal en el hecho de que no se haya informado al paciente y que eso haya generado una consecuencia en el acto médico hay determinadas sedes judiciales que por el mero hecho de no haber firmado el consentimiento informado y más nada automáticamente acreditan responsabilidad es decir generan un daño autónomo para el paciente por el mero hecho de que no se le haya hecho firmar y sin necesidad de probar más nada el criterio clásico era que tenía que probar de alguna manera que eso generó una pérdida de la chance o generó un efecto en el paciente que si falta de conocimiento le cohesiona un perjuicio ahora se han manifestado en varios casos o sentencias firmes donde se otorga una culpa al médico y un daño resarcible por el mero hecho de no haber hecho firmar el consentimiento y yo creo que a la larga también en la medida que los procedimientos sean conocidos o lo que fuera también se van implementando y también van a ser exigidos porque desde ahí vamos en la social información bueno y volviendo al título de la charla y al título de esta sesión que es que el rol de las sociedades científicas ¿por qué ahora las sociedades y esto en Diva es una de las tantas sociedades la sociedad de cirugía bariátrica en Argentina está armando un programa similar de acreditación en Estados Unidos las sociedades están involucradas en programas de certificación yo creo que tiene que ver con la evolución natural de las técnicas y de las especialidades la atomización que hubo de las subespecialidades en la medicina hizo que las regulaciones madres de los ministerios quedaran absolutamente obsoletas y no hay manera de que el ministerio como entidad global llegue a responder a la velocidad de la atomización entonces obligadamente las sociedades que tienen un segmento mucho más chico abarcando son las que pueden responder a esa y si pasa que el trabajo ese que hacen las sociedades por ahí después lo toma el ministerio de hecho en Diva a la vez que hace este programa participa con el ministerio de salud en el desarrollo de las directrices nacionales para endoscopía y toman las cosas que hacemos nosotros y que hacen otras sociedades o sea que es un un feedback constante doctor Uruguay lleva por lo menos tres ventajas claras en esto una que es país chiquito entonces como todo país chico el interior y y y Montevideo están bastante cerca y eso nos permite que esta cosa una de las cosas que yo veo que ustedes en Diva es referido a Buenos Aires y ustedes tienen un gran país y los problemas a veces lo van a tener seguramente afuera más que adentro muy bueno antes que siga con la pregunta te respondo esta porque fue excelente fue uno de los primeros problemas que tuvimos fueron comentarios de esto es algo hecho por Buenos Aires para llevarse los pacientes a Buenos Aires y no son federalistas y no piensan en el interior la verdad es que en Diva lo único que le queda de Buenos Aires es el nombre porque es una sociedad que tiene socios de todo el país y por eso muestro con orgullo la primera diapositiva porque sin quererlo el primer centro que se acreditó es del interior del país de cualquier manera yo no iba a ese tema no no pero es válido pero me pareció que era un tema en el futuro no va a pensar nosotros en el Uruguay ya tenemos un manual de prácticas y de buenas prácticas la doctora de Col cuando se refirió fue una de las mejores alumnas de ese curso de entrenamiento y lo debe tener en su casa al manual de buenas prácticas está elaborado y escrito nosotros tenemos escrito los procesos operativos estándar porque ya hicimos un entrenamiento en calidad que duró tres años tuvimos un problema posterior que es una etapa de oscurantismo digo que sucedió a los tres años pero que ahora se está por reponer yo felicito a la sociedad por lo que va a suceder que me parece que es una cosa maravillosa que nos va a pasar de vuelta que es traer de vuelta ese trabajo en calidad hicimos los que estamos acá yo creo que la mayoría es los que estamos acá y que nos llevó tres años y nos llevó un trabajo bastante intenso nosotros trabajamos en talleres trabajamos y terminamos elaborando un manual yo creo que el futuro ahora es ir hacia el camino de la acreditación tenemos además en Uruguay una cosa muy importante que nosotros tenemos una diplomatura de endoscopía de la cual acá está yo diría que el hombre clave en esa formación que esa diplomatura nos permite que los endoscopistas tenemos que ser titulados con esa diplomatura que eso en Argentina tampoco sucede entonces con esas cosas a favor Uruguay yo creo que tiene un camino bastante avanzado lo que tiene que poner es en funcionamiento lo que ya hizo yo creo que el rol de la sociedad científica estoy absolutamente de acuerdo absolutamente de acuerdo que tiene que ser en este camino es uno de los lugares clave encargarse y dedicarse a la calidad pero en conjunto con los centros de entrenamiento que en el Uruguay están bien definidos porque nosotros tenemos una diplomatura bien definida y tenemos un lugar donde se realiza el entrenamiento y tenemos claro cuántas endoscopías cuántas de eso absolutamente todo pero además tenemos la suerte que somos 100 endoscopistas nada más o sea que por encima de todo como somos chicos tenemos todo a favor para que nos vaya maravilloso yo quería un poco recordarle cuando Cristina dijo eso digo no el manual lo tiene en la casa nos llevan en mi servicio está en práctica nos llevan varias cabezas de ventaja sin duda con eso yo creo que la clave de todas estas cosas está en el enforcement en cómo hacer cumplir las normas existentes y creo que ahí el rol de educar a la población es muy importante de vuelta en Estados Unidos lo que se llama consumer driven hechos llevados por el consumidor han tenido un poder enorme también tienen sus problemas hay restaurantes que no publican más sus reviews porque están los trolls y las cosas que pueden dañar la reputación y esto es otra de las cosas que se cambió del programa el programa original tenía contemplado nosotros habíamos atacado de golpe y de lleno y la idea era tener una web en que el paciente entraba y dijera fui al hospital tal y le pongo cinco estrellas y eso se bajó porque no hubo consenso de los grandes centros porque es verdad es que es muy difícil de gobernar el fake news entonces es muy difícil de controlar eso y eso puede tener un impacto muy grande en un primer tiempo esto se bajó quizás después si el programa crece y es muy sólido se puede implementar en Estados Unidos la Cleanland Clinic varias de las clínicas tienen este sistema de rating de sus profesionales yo creo que es hora de que nos sometamos al escarnio de los pacientes y que nos juzguen por lo que hacemos no podemos vivir más de la de la aristocracia médica de lo que yo digo es la verdad y el paciente acata me parece que eso es medicina de hace 100 años bueno antes que nada te quería felicitar por la presentación creo que es un trabajo muy bueno que están haciendo yo quería traer un poquito a colación que acá el Ministerio de Salud Pública en el correr de los años en las inspecciones que nos hacen en los centros cada vez se han tecnificado más o sea que ya tienen fundamentalmente tal vez porque están haciendo las inspecciones para acreditar los centros que están trabajando para el Fondo Nacional de Recursos en los cuales les exigen todos los POE con todos los procedimientos operativos estándares que cada vez son más y más y más y más o sea que y que por lo que yo hablo con los que tienen que acreditar esos centros con el Ministerio es como que hay que cambiar completamente la cabeza o sea que no está resultando tan fácil entonces yo creo que es algo que se viene o sea que es algo que viene y que va a derramar en la endoscopía que nos como decía Atilio recién nosotros hemos trabajado en el tema y este es algo que si bien se viene trabajando tenemos que empezarlo a aplicar y entonces todo esto va un poco para terminar con una pregunta y es que llevando a la última placa que mostraste tú de la que me parece importante el ser el cerdo o sea lo que es el valor de estar comprometido con algo es por el hecho de que cuando uno quiere establecer todos estos procedimientos estándares operativos estándares en el servicio no puede ser el jefe solamente que maneje el tema sino que todo el personal desde hasta el personal de limpieza tiene que estar comprometido con este tema porque donde falle uno se nos descalabra todo porque de repente es uno que vino que puso un frasquito de biopsia donde no tenía que estar y todo eso tiene que estar escrito y tiene que estar concientizado y requiere como tú decís de una revisión que obviamente va a tener que ser anual al principio y después se puede establecer como lo tienen ustedes o sea ¿qué grado de compromiso has notado tú en todo el personal? Esa es la pregunta que le quería hacer cuando hacen este tipo de procesos en los comunidades El punto es muy importante de hecho hay otro quote que yo no lo puse acá si me muestras algo me lo olvido si me lo enseñas por ahí lo recuerdo dos días si me involucras lo voy a aprender y eso es lo que hay que hacer con los procesos hay que agarrar a todo el equipo y trabajar juntos en el desarrollo del proceso nosotros eso lo vivimos cuando empezamos a hacer el POEM la miotomía endoscópica cuando desarrollamos el procedimiento operativo estándar del POEM participaron nuestros técnicos de endoscopía a los enfermeros porque a cada uno le pedíamos una parte para escribirlo es corto y era fácil pero para el técnico haber escrito las tres palabras que le correspondían a su área lo hizo sentir parte del proceso entonces involucrarse es me parece que es la clave de llevar los procesos adelante en los centros que estamos evaluando nosotros nosotros vamos una vez a hacer la evaluación vemos la documentación que recibe y no sabemos el proceso que vivieron antes de desarrollarlo en el centro nuestro antes de que vinieran a evaluarnos que nos van a evaluar creo que la semana que viene el 9 nos toca nuestra propia evaluación hablo de Favaloro nada tuvimos una charla previa en donde repasamos todas las guías y vimos si cumplíamos con todas las cosas las que no cumplíamos por qué no las cumplíamos pero fue una charla de equipo o sea nos juntamos con los técnicos con los enfermeros nos van a venir a evaluar estas son las guías la verdad es que nosotros al ser ITAES que es una acreditación nacional de Argentina cumplen la mayoría de los requisitos y era bastante más sencillo pero así todo todos los endoscopistas tenían que tener claro el estándar de los informes de las fotos de que esté todo bien de que el checklist se haga en voz alta nosotros tenemos el checklist pegado en cada sala de la endoscopía está el checklist previo al procedimiento y si bien se hacen todos los procedimientos por ahí no se hace con la formalidad que yo lo veo a veces cuando cuando interactúo con mis colegas en Estados Unidos así que lo toman con una rigurosidad en el momento que se hace el checklist se para todo y hay una seriedad absoluta de absolutamente formal y de despersonalización ¿no? acá no sé cómo pasa en Uruguay pero supongo que es muy parecido a lo que pasa en Buenos Aires bueno ¿cómo le va? ¿usted quién es? ¿qué procedimiento se va a hacer? sabemos todo bien con un grado de informalidad y yo creo que en esos lugares hay que mantener la forma y se para es nombre del paciente que se va a hacer nombre profesional y aunque suene raro yo lo digo el doctor me pone y se voy a hacer tal endoscopía con tal diagnóstico tal procedimiento nada más es un minuto pero a veces no lo hacemos y esto de la evaluación hizo que uno vuelva a tener la gimnasia lo que está pegado en la pared digamoslo en voz alta aunque parezca repetitivo aunque nos sentamos unos tontos diciéndolo en voz alta delante del paciente ayuda entonces a nosotros mismos que creamos las guías nos sirve para mejorar por estar involucrados Jorge tienes una pregunta después Carolina tiene dos preguntas y le damos permiso para que se hayan a dormir la mía es breve y creo que tiene un criterio práctico acá en el Uruguay tenemos la costumbre de decirle al paciente cuando termina el estudio el resultado va a su historia y el paciente no se lleva ningún documento del estudio que hicimos entonces si le queremos dar pautas al paciente si fue una endoscopía de calidad y el paciente se va con las manos vacías no sabe realmente de cómo fue el estudio sino que tranquilo mañana está en su historia ¿qué pensás de eso? hay que ser que lo resuelva la suerte ya me rompí la cabeza tratando de resolver no, sí, claro cambia obviamente nosotros nos basamos en que los pacientes se van de todos los centros con un estudio impreso es una pauta cultural pero bueno nada ojo no sé no, no pero en Estados Unidos en Estados Unidos pasa mucho hay historia clínica centralizada Carolina tenía una pregunta o dos y después de Bolivia también hay una pregunta así que pregunten Karo y Andrea bueno primero que nada quería felicitar al doctor Niponice como siempre brillante es la una de la mañana en este momento y estamos absolutamente encantadas de poder escucharte así que estamos de lo más interesadas en primer lugar felicitarte por la conferencia pero también felicitarte por el programa porque me parece que es una iniciativa excelente siempre hay que empezar por algo como decía Tilio gracias a él en su presidencia y al doctor Fenocchi que hicieron el el programa de calidad aprendimos muchísimo de calidad empezamos a ver al paciente como un cliente que suena un poco frío pero es bien importante porque cuando se lleva a pensar de que nosotros estamos dando además de un acto médico un servicio creo que eso cambia nuestra actitud y nuestra perspectiva de lo que estamos haciendo y ahí empezamos a mirar la calidad no solo como seguridad que es un poco lo que les pasa a los anestesistas que ellos lo ven más la calidad vinculada a la seguridad y nosotros lo vemos no solo vinculada a la seguridad sino a un montón de detalles que llevan a hacer la calidad de nuestro acto como endoscopía yo quería plantearte la dificultad o lo que yo veo que nosotros tenemos un sistema nacional integrado de salud y entonces creo que lo que nosotros tendríamos que plantear es que no algunas unidades sino que no que sea algo que cada unidad desee postular a esto sino que nosotros que ya escribimos un manual de calidad tratar de vincularlo y cómo lo ves tú cómo lo están manejando ustedes de encaminar esto que están haciendo de algo que puede ser como algo que quiera la unidad de endoscopía yo creo que nosotros deberíamos llevarlo a que haya una unidad o alguien regulador llámese Ministerio de Salud Pública que obligue a que eso se cumpla porque si esto se deja solo en el que yo quiero o no o si tengo la acreditación o no tú dijiste que no es una acreditación que es como un sticker o cumplir unas pautas y decir que está asociado a ustedes en viva pero creo que esto debería hacerse fuertemente desde algo regulatorio para que haya medidas punitivas porque si no lo que todos queremos que cualquier individuo de la República se haga una endoscopía de calidad en cualquier rincón del país viste que cuando depende solamente de quereres de alguien que diga yo quiero hacerlo muchas veces no se cumple totalmente entonces ¿cómo lo están manejando ustedes para que esto realmente tome la fuerza de hacerlo nacional y que tenga un digo tenga que sea regulatorio ¿no? Bueno primero un gusto saludarte nuevamente me gustaría estar en Marcelia también es un placer a ver ustedes tienen una gran ventaja que la mencionaba el doctor que son 100 endoscopistas y es mucho más fácil tratar de hacer algo a nivel nacional que en una masa mucho más crítica como es la Argentina y volvemos a lo que es el enforcement los programas las normativas tienen éxito cuando hay enforcement si no hay enforcement no tienen éxito el enforcement puede ser de dos formas o porque hay un ente regulador que controla ese marco y da sanciones que en un ámbito chico puede funcionar pero que en nuestro ámbito es casi imposible que funcione entonces el enforcement nuestro depende exclusivamente de de lograr convencer al paciente para que exija a los centros de que quieren hacerse una endoscopía en un centro en diva y de que los centros quieran ser en diva no porque sueñan con cumplir con las normas sino porque saben que si pertenecen van a tener más caudal de pacientes ese es el argumento que hoy tenemos el enforcement está hoy en manos de nuestros pacientes y por eso depende mucho de cómo podamos llegar a la población de cuánto podamos hacer la difusión y quiero dejar algo muy claro esto puede ser yo les agradezco las palabras de elogio de felicitación y creo que es muy encomendable el proceso que hemos encarado como sociedad pero esto puede ser un rotundo fracaso o sea yo le dije a Nico esto es me siento me queda grande una charla de un programa que todavía no sabemos si va a ser exitoso impresiona que viene bien que empezó con el pie derecho que se tomaron todos los recaudos pero si nosotros no logramos que la población se concientice y que le exija a los médicos lo más probable es que los médicos sigan en su posición cómoda de hacer lo que hacen todos los días entonces este programa puede ser un rotundo fracaso pero si nosotros logramos con este programa dar aunque sea un paso adelante en concientizar lo que es normativas procesos de operativo estándar lograr una elevación del nivel de calidad o que gracias a esto lo tome el ministerio y haga el enforcement y haya regulaciones habremos dado un pequeño paso para Endiva y un gran paso para la endoscopía pero no sabemos el destino de este programa gracias Ale de Bolivia tenían alguna pregunta así que estamos encantados en escucharlos buenas noches doctor Nicolice y en el clave de la sociedad boliviana de gastroenterología pero primeramente felicitarlo agradecerle por esta interesante conferencia que usted nos acaba de brindar acá estamos un número importante de gastroenterólogos el instituto boliviano japonés de gastroenterología y endoscopía digestiva creo que más que pregunta en mi alocución va primeramente a contextualizar qué es cuál es el rol de las sociedades científicas y le repito a la al título de la conferencia el rol de las sociedades científicas en cuanto a garantizar la calidad de la endoscopía en beneficio de nuestros pacientes creo que ese es el gran desafío que como entidades públicas sensibles de lucro tenemos las sociedades científicas es decir no solamente de elaborar las guías y aprovecho la oportunidad para también comentarles que nosotros también estamos inmersos en un proceso de elaborar y de actualizar cada año nuestras guías tanto de procedimientos como también en gastroenterología y en endoscopía digestiva y esto fundamentalmente porque nos hemos visto particularmente encuentros en Bolivia en una situación donde la praxis médica se ha convertido en tierra de nadie tierra de nadie donde los médicos hemos salido hemos sido los más perjudicados hace poco en nuestro país concretamente del año pasado vimos que llevara a cabo el sector médico una gran movilización porque por parte del gobierno se trató de implementar la ley de la diligencia médica y esto nos puso en apuros vimos que movilizar a todo el sector para salir en defensa del gremio y plantearle al gobierno que la solución no era criminalizar ni penalizar el acto médico sino más bien el año de posibilizar la ciencia y la tecnología y en ese sentido creo que es importante la elaboración desde el punto de vista científico y técnico de unas guías que nos sirvan tanto a nosotros para poder estandarizar esos procesos operativos de los que usted hablaba pero también para que el ministerio sepa cuál y cuáles son esos estándares y esos procedimientos que se deben llevar a cabo es decir hasta dónde se le puede exigir al médico que cumpla o no con lo no estandarizado eso por un lado por otro quería preguntarle este centro esta iniciativa privada denominada ENTIVA incluye la incorporación de instituciones públicas o solamente privadas y para finalizar quería comentarle que bueno que planteaba al final de su intervención de que no estaban muy seguros cuál iba a ser el desarrollo y el éxito que pudieran alcanzar como iniciativa privada yo creo que en la medida en que se mantengan los principios éticos creo que el éxito va a ser alcanzado muchas gracias bueno hasta una próxima oportunidad gracias un saludo a los colegas uruguayos y esperemos que bueno esta sea una primera actividad que nos podamos compartir la ciencia y la técnica gracias Jenny por tus comentarios y tus palabras ahora dejamos a Alejandra a ver que que responda a las interrogantes y bueno primero un saludo a toda la comunidad de gastroenterología de Bolivia y gracias por estar online y participar de esta charla primero le pongo un contexto ENTIVA es una sociedad académica sin fines de lucro que lo único que hace es congregar a los especialistas en endoscopía ya sean de gastroenterología cirugía o de otra rama y no tiene una limitante de medicina privada o medicina pública o sea que los socios nuestros no están ni limitados a Buenos Aires ni limitados a lo asistencial público o privado de hecho creo que hoy el 75% de los endoscopistas de Buenos Aires son miembros de nuestra asociación ENDIVA y no tengo el número de los endoscopistas a nivel país la diferencia acá para aplicar al programa es que los centros privados aplican en forma independiente las entidades públicas dependen de los entes gubernamentales por ejemplo no sé la ciudad de Buenos Aires coordina 23 hospitales entonces no puede aplicar un hospital sino que tiene que el gobierno de la ciudad aplicar por sus 23 hospitales al programa y estamos deseosos de que eso ocurra todavía no ha ocurrido pero bueno el programa es nuevo tenemos la fe de que en algún momento el gobierno de la ciudad se va a sentar a charlar y tratar de llevar estos procesos y eso creo que sería si eso pasa va a ser ya una gran batalla ganada y va a haber valido la pena hacer todo el desarrollo porque vamos a llegar quizás a la parte de la población en donde más impacto podemos tener con una mejora en la calidad de la salud así que eso es un poco lo que congrega y con respecto a su primer comentario sin dudas que las sociedades científicas hoy tienen un rol distinto al que tenían cuando se conformaron históricamente nuestras sociedades científicas tenían como objetivo hacer congresos llevar y traer speakers y tenernos al día con lo último a la información científica me parece que ese rol está cambiando mundialmente en todas las sociedades y el tema de formación acreditación y defensa de los derechos además laborales de cada especialista está tomándose en las manos de las sociedades científicas y lo que ella dijo es muy importante si nosotros hacemos las cosas bien y lo mencionaba el doctor acá los ministerios lo van a tomar y van a tener en qué basarse para poder ellos hacer sus propias normativas dos comentarios muy muy breves sumarme a las felicitaciones Alejandro realmente muy bueno y muy entusiasmador creo que las las dimensiones son una de las cosas que favorecen llevar adelante este tipo de acciones más allá de las dificultades propias que veo que en Bolivia existen en nuestro país también por el sistema hace que el usuario es un poco rehén del prestador y si el prestador no tiene la iniciativa y eso puede ser más profundo todavía a nivel de los prestadores públicos puede ser que estemos condenando digamos a un núcleo de la población es decir yo no accedo a esto porque bueno ni siquiera el endoscopista o el equipo endoscopista lo puede lo puede hacer pero creo que hay aspectos fundamentales que están en el programa que se elaboró el cual hacía mención a Tilio que es el de los procesos y realmente cuando uno los aplica aunque debo reconocer que a medida que pasa el tiempo le va perdiendo el training y esto está bueno para volver a retomar estudiarlos involucrar a los asistentes una virtud muy grande que tuvo el programa que hicieron ellos que participaron los asistentes del mismo y por lo tanto cuando nosotros vamos saben de lo que están hablando saben que el papel fundamental que tienen de hecho participaron en la elaboración y eso ha sido una cosa muy buena y algunos en particular son muy protagonistas Pablo el homenaje que es uno de los que trabaja conmigo él tuvo la suerte un día de viajar y me dijo o sea doctor que me di cuenta que cuando hacen todo el aviso de seguridad en el avión hay solo dos o tres y habitualmente son japoneses que están mirando lo que dicen todos los demás están mirando el celular arobinando para afuera y es cierto o sea es algo que sea tan automático que no le prestamos atención y sin embargo ojalá que nunca pase pero el día que te pase un accidente te acuerdas cómo cae la mascarita y dónde sacar el flotador y todo eso de eso se trata la prueba está que las aerolíneas empezaron a cambiar los mensajes de seguridad y a tratar de hacerlos divertidos y llamativos para que la gente los mire porque la gente no los miraba o sea que esa es una muestra más de cómo tenemos que impactar nosotros en el programa de centros asociados en DIVA uno de los puntos es los asistentes y una de las formas que estoy viendo midiendo el impacto del programa nosotros tenemos un curso de formación de asistentes en endoscopía en DIVA y lo que exigimos en este programa es que al menos uno de los técnicos haya completado nuestro curso para poder transmitir eso este año que fue el lanzamiento del programa tuvimos récord de inscriptos en ese curso y hay lista de espera de hecho no podemos dar abasto con los cupos o sea no podemos incluir a todos porque no tenemos capacidad para dar el curso y esa fue la respuesta porque estoy seguro que lo que pasó es cuando los centros empezaron a ver sus guías el primer punto que flaqueaban es que los técnicos no estaban capacitados entonces estamos midiendo como el impacto de eso y lo que tú dices del volumen es clarísimo y creo que es un tema evolutivo de nuestra especie ¿no? 30 personas en una tribu nos podemos poner de acuerdo y podemos confiar el uno en el otro cuando tenemos que hablar con la tribu al lado ya necesitamos un intermediario que genere confianza y ahí nacieron los bancos y ahí nacieron y así están diva ahora esa evolución de la especie ya estamos en tiempo ya son las nueve acá en Uruguay pero Matías tenía dos comentarios que me parecieron interesantes compartirlos con ustedes Matías yo le comentaba que yo soy abogado también de la asociación de pilotos de línea aérea justamente del Uruguay y una de las cuestiones que en lo que decía usted me planteaba era todo el tema del costeo de lo que tiene que ver con lo que sería el simulador o la recertificación o la formación porque lo cierto es que a los pilotos de línea aérea que es verdad ellos tienen cada seis meses mínimo a veces menos tienen que hacer el simulador aprobarlo y pasarlo para poder seguir pilotando si no se quedan en tierra pero lo cierto es que eso lo pagan las líneas aéreas es decir son procesos caros y generalmente están costeados por las líneas aéreas entonces si ustedes tienen pensado si eso lo va a costear el médico si lo va a costear la institución o cuál es la realidad al respecto por un lado y el otro tema es que en Uruguay desconozco si en Argentina existe desde hace pocos años hay una novedad que es el colegio médico que tiene justamente a su cargo dentro de sus roles el contralor de alguna manera de algún ejercicio de la profesión en todas sus ramas éticas y deontológicas entonces sumado a ese control que ejerce también tiene a su cargo o por lo menos se está implementando todo lo que tiene que ver con la recertificación médica que la ley se lo asigna entonces también ahí de alguna manera es como un diferencial que creo que algo como lo que ustedes hacen en Argentina inevitablemente tendría que quedar enramado con lo que se le acuerda el colegio médico en nuestro sistema legal bien empiezo por la última nosotros tenemos colegios médicos que tienen poco poder de enforcement de sus recertificaciones pero existen y están avaladas y lo que nosotros hicimos inicialmente en el programa es unir fuerzas y exigir por ejemplo que para ser centro de sociedad en día los médicos tengan la recertificación al día entonces nosotros no nos pusimos a recertificar no reinventamos el volante nosotros lo que hacemos es exigir que las entidades que ya existen los colegios porque como no tienen enforcement hay muchos que no se recertifican porque no les impacta nada entonces nosotros lo que hacemos es brindar nuestro contexto de de enforcement para que eso pase la segunda que es el costeo de los simuladores como te dije los simuladores es la segunda etapa de este programa y el costeo de los simuladores es la tercera etapa por lo que espero que lo resuelva el que viene atrás mío en la sociedad porque es un tema que no me puse a pensar todavía gracias Alejandro yo creo que el tema da para para hablar mucho y para discutir mucho y para aprender mucho la idea nuestra la sociedad era bueno tirar todo este tema arriba de la mesa para que empiecen a surgir dudas como han surgido y que nos puedas transmitir de la manera que lo hiciste lo hiciste recién en por qué camino van sinceramente si uno después escuchar a Alejandra Alejandro uno dice bueno nosotros queremos hacer un poco lo mismo queremos que que los centros comenzar con una certificación después se verá de qué forma hacerlo pero con lo que dijiste al final también fue muy importante dijiste bueno vamos a ver cómo nos va entonces también uno dice bueno primero vamos a ver cómo les va a ver si que fracasemos nosotros primero a ver si nosotros lo podemos claro a ver si si lo podemos reproducir realmente si yo creo que el impacto acá hay que medir en términos de resultado uno tiene que estar dispuesto a medir diferentes tipos de resultados el de máxima que sea un proyecto brillante que todos los centros estén asociados que cada vez sea más pacientes lo exijan y nosotros podamos elevar los estándares mucho más porque ya sabemos que el programa existe pero en el intermedio hay un montón de cosas que pueden pasar de que pueden ser exitosas y que podemos ir subiendo escalones y que por ahí derivan otros programas y llevándolo a la parte científica era el notes y el poem o sea uno puede decir que el notes fracasó pero cuando ve el poem claramente el notes no fracasó era el embrión de algo que iba si no hubiera existido el notes el poem no hubiera existido entonces en el medio pueden pasar un montón de cosas entonces a nosotros uno realmente le da ganas de imitarlos en esto yo creo que como decía Tilio nosotros tenemos un camino bastante andado por lo que tú decías a Tilio lo que ha trabajado sociedades previas sobre todo la que tú presidiste y no tengo dudas que también podemos trabajar en conjunto y hermanados con Endiva de hecho Endiva y la Sociedad Uruguaya Endoscopía son dos sociedades hermanadas y esto es así así que no me cabe duda que se puede hacer algo en conjunto y con toda la experiencia que ustedes tienen seguramente si los socios y la sociedad está interesada realmente de retomar el tema y de comprometerse y ser cerdos como tú dijiste ahí suena feo pero ser cerdos suena fuerte entonces yo creo que se nos va a ser bastante bastante más fácil así que yo creo que te agradecemos todos tu venido a Uruguay te queríamos dar un certificado muchas gracias de la misma forma que lo queremos hacer al doctor Matías Zaval gracias por por habernos acompañado y a Juan Atillo por haber participado también entonces como panelistas y para antes de dar cierre queríamos decirles que este año una de las actividades fuertes que se ha querido realizar la Sociedad de Endoscopía que va a ser este año fue retomar las jornadas del interior y eso ya está ya está establecido lo vamos a hacer por supuesto con la Asociación de Asistentes de Endoscopía eso ya está hablado nosotros trabajamos juntos con con los asistentes de hecho auspicio también esta actividad la Asociación de Asistentes de Endoscopía creemos que son fundamentales y ya tenemos fecha que va a ser el 28 y 29 de septiembre en Trinidad va a ser la jornada del interior nosotros también nos gusta que no quede todo centralizado en la capital sino que también en el interior participe de todo esto y bueno en breve van a tener el programa con las actividades pero ya les adelanto que va a ser un programa científico muy interesante donde nos van a acompañar invitados extranjeros de elevada calidad y también son jornadas que caracterizan por lo social así que también vamos a apostar mucho a la parte social así que bueno darles las gracias a todos nuevamente por acompañarnos los que están presentes y los que están virtualmente del otro lado de la pantalla yo aprovecho antes de cerrar ya que pasaste un chivo paso un chivo yo aquellos que les gusta el esófago y que hacen endoscopía alta y les interesa el barret etcétera el 18 y 19 de octubre de este año en Fundación Favaloro hacemos un evento muy muy grande con este de varios expertos mundiales de renombre y viene Jacques Bergman Bas Weston endoscopistas y cirujanos de primer nivel y va a haber un programa muy muy integral muy dinámico desafiando un poco la estructura común de los de los congresos de los programas de las charlas va a ser todo con casos clínicos realmente muy dinámico así que están invitados desde ya en Buenos Aires 18 y 19 de octubre del 2019 el evento se llama E-20 como hicimos el G-20 el año pasado lo llamamos E-20 en realidad la culpa la tiene la culpa la tiene mi hijo porque me dice ¿qué estás haciendo papá? y le digo no vamos a traer a los mejores del mundo en esófago como el G-20 me dice y bueno tenés razón el E-20 así que quedó el E-20 están invitados gracias